Sí, yo le quiero agradecer al Ministro Farías la posibilidad de estar aquí junto a los presidentes de New Valley Central que han tenido la amabilidad y la decisión de sumarse a esta convocatoria, de convocar a toda la ciudadanía a esta Copa Santa Fe y en este clásico, este domingo, a vivirlo con mucha alegría pero también con mucha paz y eso es lo que nosotros queremos transmitir desde acá, nuestro apoyo a esta Copa de Santa Fe pero también a la convivencia pacífica de todos los hinchas que viven el fútbol con mucha pasión y nosotros esperamos también ayudar a que esa pasión se convierta también en alegría y en tranquilidad para toda la ciudad. Es muy valioso el entendimiento que han tenido ambas instituciones y en esto yo quiero reconocer en la persona de los dos presidentes de las instituciones que fueron absolutamente responsables en su diálogo, en sus declaraciones públicas y que esto es lo que permite que hoy se pueda vivir el clásico de esta manera. La organización de la Copa tiene un esfuerzo muy grande en toda la provincia, hay 36 clubes involucrados, está poniendo en el mismo nivel a clubes muy chicos del interior con los clubes más grandes de la provincia. Así que es un gran logro, pero lo que no puede suplir la organización es el diálogo entre los dirigentes y esto quiero marcarlo, los clásicos se realizan porque hay buen diálogo de los dirigentes y una buena predisposición para que esto se haga y hay que reconocerlo porque esto también nos va a ayudar a luchar contra la violencia y contra las cosas que queremos desterrar del fútbol. Una Copa que puede ser muy interesante, como dije, económicamente y deportivamente porque debemos agradecer que la provincia nos ha dado un subsidio para reformas en cuestión de seguridad que le hemos trasladado a un fideicomiso para que el lunes empecemos a trabajar para mejorar la seguridad en nuestro estadio. Como un acuerdo con la gente de seguridad que están trabajando muy bien, tenemos un apoyo total y bueno, para terminar y agradecerle nuevamente a la señora Intendenta el apoyo que nos ha prestado y estamos orgullosos de participar en esta Copa, al Gobernador Lifty, y creemos lo que dice acá el colega, el Presidente de Rosario Central, que cuando gestionamos tenemos que estar unidos. Después la pasión afuera es otra cosa, pero la gestión tenemos que tener la seguridad de que vamos a estar juntos siempre acá y en AFA. Ya hemos hecho un pacto de sangre acá con el doctor Broglia, que en AFA vamos juntos y vamos a necesitar del apoyo de la Intendenta que en su momento ya nos dijo que nos va a dar y lo vamos a recibir con mucho orgullo. Gracias.